Hoy es jueves, jueves 13 de mayo del 2021, 13 días de este mes y de este año difícil, de este mes y año complicados, de este, el quinto mes, de verdad, difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas sanitarios, temas de salud, por supuesto en temas de educación y lo que nunca, nunca puede faltar triste y lamentablemente, ¿sí? Los temas de corrupción e inseguridad. Los temas de corrupción que, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de que hay leyes para combatir este tema de la corrupción, querido auditorio, no se hace nada. La corrupción sigue vigente y, por supuesto, el tema de inseguridad de la mano, porque si no hubiera corrupción, como siempre lo he dicho, querido auditorio, no habría inseguridad. Porque si no hubiera corrupción, las autoridades harían lo que les corresponde, harían lo que les mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por supuesto, que combatirían esta y, al mismo tiempo, la inseguridad no la habría. Usted no la sufriría, no viviría con temas, con miedo, con terror, con, de verdad, nada más pensando y esperando a ver a qué horas, a qué horas le toca vivir un hecho lamentable. Desgraciadamente, vemos de manera constante, en los diferentes rincones de nuestro país, los hechos de extorsión, las prácticas de secuestro, las prácticas de asesinatos, de violación de mujeres y demás. Y esto, esto se ve más en aquellos lugares, en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Y Michoacán, Michoacán es uno de los estados precisamente que ocupa los primeros lugares en estos temas. Triste y lamentablemente, en el estado de Michoacán, desde la llegada, escuche usted, de esta administración que le quedan, le restan unas horas, unos días, ya para terminar, se han incrementado los grupos criminales, se han incrementado la presencia de los cárteles en el estado de Michoacán. Si anteriormente había uno o dos, dos cárteles, ahorita en la actualidad, escuche usted, hay cuando menos nueve cárteles en el estado de Michoacán, incluido, por supuesto, el cártel Jalisco Nueva Generación. Y otros que usted ya conoce, los Viagras, los Blancos de Troya, bueno, de todos los cárteles que ya había en el estado y que han llegado, han ido llegando a la geografía michoacana. Triste y lamentablemente, todos, todos los cárteles, todos los grupos cuando llegan a un lugar a querer tomar el control, dicen que van a ver por los intereses de los habitantes. Dicen que van a velar, por supuesto, por su seguridad y por su patrimonio. Pero, en la realidad, una vez que toman el control, en todos los sentidos, querido auditorio, estos llevan a cabo las mismas prácticas de todos los cárteles, de todos los grupos criminales, llámesele, exorciones, secuestros, asesinatos, violaciones de mujeres, y llámesele del cártel que sea, que cártel Jaliscos, que cártel Viagras, de todos los cárteles, las mismas prácticas. Así como usted lo escucha. Lamentablemente, esto es una realidad, una realidad que se ve en todos los rincones de nuestro país, donde, repito, la corrupción es parte fundamental en una administración. Y pareciera como en el estado de Michoacán, como si fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte de un gabinete. Lamentablemente, así las cosas. Y lo digo porque usted lo sabe, usted lo ha vivido, usted lo ha denunciado constantemente, hechos de corrupción, que aquí, en este estudio, aquí, querido auditorio, hemos escuchado el resto de testimonios de diferentes personas que han denunciado, sí, ser víctimas de extorsión y demás, por parte de las autoridades, por parte de autoridades de los diferentes niveles. ¿Y sabe qué? El propio gobierno del estado de Michoacán, que encabeza a Silvano Aureoles Conejo, no ve ni escucha. Se hace de la vista ciega y de oídos sordos. Y lamentablemente no se hace nada, porque son funcionarios que él mismo protege. Funcionarios que incluso tiene, o con los cuales tiene un compromiso. Ahí está el caso de Jorge Alvarado Cerrato, el director de tránsito del estado de Michoacán, el más corrupto en la historia de esta institución, o de esta dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública. Así como usted lo escucha. El más corrupto. Y lo vemos de manera constante. Cómo violentan la ley y, por supuesto, los derechos de todos los ciudadanos. Haciendo el negocio y enriqueciéndose en todos los sentidos. Este Jorge Alvarado Cerrato, imagínese, ahora tiene hasta huerta de aguacate. Cuando anteriormente, y dicho, y lo conocen desde hace años, lo conocemos desde hace años en tránsito del estado, como un elemento de tránsito. Después lo hicieron por allí delegado. Se supo acomodar, se supo por allí mover. Y como delegado, bueno, ahora tiene una propiedad donde vive, enorme, en una esquina, por allí, muy cerca del centro de Sitácuaro, Michoacán. Tiene su huerta de aguacate. Tiene... Bueno, fíjese nada más. Él, yo le he dicho que tiene un zoológico. Porque en este tránsito del estado, cuenta que con el pato, que con el chuki, toda la gente que está cerca de él, involucrados en este tema de las extorsiones y demás. El pato, el chuki, bueno, le digo. Pero además, además de este zoológico, también cuenta allá en Sitácuaro, con... Tiene venados, tiene caballos, tiene de diferentes animalitos. Más, por allí, el director de tránsito del estado de Michoacán. Imagínense nada más, con su sueldo, digo. Yo, por allí, respeto todos los sentidos a aquellas personas que luego, que con esfuerzo y sacrificio, logran hacerse de su patrimonio. Pero... Y que usted sabe cuánto cuesta y cómo se le hace para poder tener algo. Pero que de la noche a la mañana, imagínese usted, se acumule riqueza de un salario, de un mismo empleo. Pero bueno, así las cosas. Y así la corrupción en el estado de Michoacán. Y así, como este caso de Jorge Alvarado Cerrato, podemos señalar el resto de funcionarios que forman parte del gabinete de Silvano Orioles Conejo, que no tenían ni dónde vivir a el inicio de esta administración. Y que el día de hoy, lamentablemente, son nuevos ricos en el estado. Y que viven en las zonas, en zonas exclusivas de la capital del estado de Michoacán. Así como usted lo escucha. Y lo digo con conocimiento de causa. Lamentablemente, una realidad. Una realidad que se ve y se vive en este estado que ocupa, repito, los primeros lugares en temas de corrupción. Y, como siempre se lo he dicho, de la mano, la inseguridad. Y ahí vemos. En la región de Tierra Caliente, en Buenavista, Aguililla, Tepalcatepec, y toda la región de Tierra Caliente, en los temas de inseguridad. Y las muestras, por supuesto, las muestras constantes de músculo de los diferentes grupos criminales. Que hacen y deshacen. Que se ríen y se burlan, por supuesto, del propio gobierno, de las propias autoridades. El gobierno a reparar las realidades que los propios criminales dañan para no permitir el avance de los enemigos, del cártel enemigo, y para tampoco permitir al mismo tiempo el avance de las autoridades en un determinado momento. Dañan las carreteras con maquinaria pesada para la construcción. Dañan las carreteras con dinamita y demás. Pero, en cuanto las dañan, el gobierno va y las repara. Ahora, son unas horas, unas horas nada más, lo que dura reparada una vialidad. Porque una vez que se retira, sí, cuando se retira el personal policiaco del lugar donde se reparó, que incluso le ha entrado a la reparación hasta el propio ejército, estos, de manera inmediata, van y de nueva cuenta dañan las vialidades. Y así, en esta semana que está concluyendo ya, en el jueves hoy, cuando menos escuche usted, al día, repagan una vez y otra vez, ya está dañada. Diariamente, diariamente, dañan las carreteras, las vialidades. Y la autoridad, el gobierno del estado de Michoacán, Silvano Aurelius Conejo, callado. No dice nada. Bueno, escuchamos en sus discursos alegres que todo está bien, que no pasa nada, y que todo está controlado. Pero nunca, nunca dice por quién. Y usted lo sabe, usted sabe la realidad. Quién controla, quién es, quién manda, lamentablemente, en la geografía michoacana. Bueno,